Ayer vimos a Maite Iraola, madre de Leire Pajín, eufórica y triunfante tras la moción de censura en Benidorm, gracias a un transfuga. Este le dio el poder a ella y a sus compañeros exsocialistas. Un triunfo tan democrático que ya ha llegado a oídos de Hugo Chávez, que le felicitó personalmente. De verdad, véanlo. ¿Aló, presidente? Sí, sí puede, pero voy a tener que poner manos libres, ¿eh? De todos modos, ya yo voy a activarme, a hacer lo que me estás pidiendo. Pero es que no se puede poner, bueno, yo lo conozco. Claro, con las manos libres yo le oigo ya, yo le oigo. Estamos transmitiendo y el pueblo venezolano, bueno, se pone de pie para apoyarte y exigimos respeto a la vida de tu pueblo, a los golpistas. Todos somos soldados tuyos y ahora nos toca hacer lo que nos toca en este momento. Luego, luego, luego mejor. Bueno, cuídate mucho y toda la embajada venezolana está a la orden tuya. Te felicito, has hecho un acto heroico que quedará en la historia por la dignidad de tu pueblo. Le cuelgo, presidente, lo de llamar al pueblo Boliviana Arort, eso mejor lo hablo yo que no lo veo, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!